Venezuela está esperando tus respuestas. Ven a debatir conmigo aquí, frente a las cámaras, un plan de gobierno. Venezuela necesita saber a dónde realmente pretendes llevarnos. No te escondas detrás de los insultos y las amenazas. No te escondas, como lo hiciste el 4 de febrero, detrás de tus soldados. Y tú lo sabes. No demuestres una vez más que en los momentos difíciles no decides. Venezuela no quiere una gallina como presidente.